Nada, nada, no contesta. Qué flipo con esta tía, de verdad. Ayer se pone en plan sargento y nos pide que estemos a primera hora y ahora ni aparece. Ala, con un par. Cada día quiero ser más el jefe, ¿eh? Para trabajar menos. Luego dice mi madre que soy yo la inmadura, es que de verdad. Oye, que le pudo haber pasado algo. Vamos a ponernos con los canapés y listo mientras llega Inoa. Te digo yo lo que le ha pasado, que se ha quedado dormida con el teléfono en silencio. Ya, digo que le habrá pasado algo anoche, no sé. Lo que le ha pasado es que sufre de cuentitis. Ahora es que yo alucino. Que es que ella es la protagonista del evento. Sí, pero para ser justo no estaba muy entusiasmada. Esto es cosa del alcalde como siempre. Mira, sí, será cosa suya. Pero vamos a tener aquí a los periodistas y a los fotógrafos esperando. Y van a empezar a preguntar, ¿dónde está la gran jefe? ¿Dónde está la gran jefe? Eso digo yo, ¿dónde está nuestra estrella? Alcalde. Bueno. Coge, coge, no te cortes lo que quieras. Por no hacerte un feo. Oye, Arturo, ¿tú vas a estar ahí con los periodistas? Claro. Yo como alcalde tengo que estar al lado de la celebridad desde vera. Y ahí no es una celebridad. Oye, ¿qué va a decir la prensa si no estoy yo ahí felicitándole personalmente? Claro, sí. Pues mira, una cosa te quería decir, así entre nosotros, ¿eh? ¿Podrías decirles que en una cocina, porque somos muchos, que no solo Ainhoa? Ya, ya, es que esto es como el fútbol. O sea, puedes tener muy buenos jugadores, pero si no tienes un buen entrenador, como el PSG. Pues eso, que Ainhoa es vuestro mister. O vuestra miss. O bueno, lo que sea, que es nuestra jefa. Ya, pues mira, una cosa te voy a decir. ¿El qué? Que es muy talentosa y que es nuestra miss. Y tú, el que... Hombre, por favor, esta muchacha le ha dado a esta cocina un giro de 360 grados. O de... Bueno, eso, que hay que dar caña a los canapés, joder, que tenemos que dar una buena imagen. Una buena imagen de veras. Exactamente, como yo digo siempre. Mira, me voy, me llevo un par de estos que tengo una mañana muy larga. Venga. Coge, coge. ¡Ay, tocanrol! Bueno. Joder. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ainhoa! Espera. ¿Y si no abre porque está enferma o porque le pasa algo grave? ¿Qué va a estar enferma esta? Lo que pasa es que está bien anestesiada. Esos son ronquidos. ¡Ay, José Antonio! Oye, tenemos una emergencia. ¿Nos puedes abrir la puerta? ¿Cuál es la emergencia? Que si no despertamos a Ainhoa, allá afuera se quedan sin su chef estrella. Tienes una tarjeta maestra, ¿no? Pues abre. ¿Pero habéis llamado? Llevamos aquí media hora porreando la puerta. Y no abre. Pues por algo será. José Antonio, por favor. A ver, chicos, que esto es un hotel. La gente viene aquí a dormir y otras veces viene a... A lo mejor por eso no quiere abrir. Que hay líneas que no hay que cruzar y yo no voy a violar su intimidad. ¿Me lo estás diciendo en serio? O sea, tú propones que se ha pasado toda la noche bailando cumbia y por eso yo me quito el sombrero, ¿sí? José Antonio, la tarjeta. Pero... ¿Quieres que se lo diga a mi madre? Vale, te lo doy, pero yo no quiero saber nada, ¿eh? De esto. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Que sí. Ahí está sola, qué decepción. ¡Ay, Noa! ¡Ay, Noa! ¿Qué pasa? ¿Estás quedado dormida? ¿Pero qué hora es? ¿Cómo hay que irse a entrada? No importa, te están esperando abajo los fotógrafos, los reporteros, todos. Pero que... A ver, me da igual. Me da igual. Por favor, no sé quién os pensáis que sois. Pero qué jeta, pero si eres tú la que está aquí durmiendo la mona. ¡Iros! 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 Sí, sí, nos vamos. Ya sabrás tú lo que haces, ¿eh? No la necesitamos. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú y yo somos un equipo cojonudo. Sí, bueno, sí, juntos sí. Y vamos a hacer el reportaje nosotros, porque somos los curritos que dan la cara. Así que... A trabajar. Venga. Chicos, dos tandas más. ¿Ves cómo hacemos buen equipo? No necesitamos a Inoa ni nada. Ya, ya. ¿Llegó, llegó? Muy bien. ¿Luz? ¿Qué pasa ahí? ¿La chef? Coño, que dicen que está todo muy bueno, pero que es que el reportaje va sobre ella, claro. La chef... Claro, la chef no está. Pero no pasa nada, Arturo, ¿eh? Porque salimos nosotros en su representación y ya está. Buenos días. Ah, ya estás aquí, menos mal. A Inoa, les encanta el cóctel, pero claro, quieren hacerte unas preguntitas y unas fotos. ¡Qué buena noticia! Venga, va, 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 va. Sí, aquí está, aquí está. No, mira. Mira, por lo menos va a salir desvaborecida, porque menudo careto tiene. Yo la veo normal. ¿Qué dices? Y tiene unas ojeras hasta el suelo. No saben lo importante que es para mí que esté aquí toda la prensa de la comarca, dando visibilidad al pueblo, a Vera y, sobre todo, a su maravilloso restaurante. Es un privilegio, ¿verdad? Esa tarta tiene que salir ya de ya. Y ahora esta tía tiene prisa, ¿no? ¿Algo que compartir con nosotros, Luz? Pues mira, sí. Que la tarta no está lista y si hubieras venido un poquito más despierta te habrías dado cuenta. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Lo que has oído. Mira. Ahí va todo. Ahora sí. La tarta está lista. ¿Cómo vas? Pero si deberías estar contenta y orgullosa. Esto salió bien, fue por ti. Bueno, por ti también. No, por ti. Es verdad, por mí. Trabajamos muy bien en pareja. Si quieres hacer horas extras, yo estoy disponible. Vale, pues me cambio y nos vamos. Chicos, aún no os vayáis, que tengo que hablar con vosotros. Hoy no he tenido un buen día. Pero es una excepción. Y bueno, pues a veces pasan estas cosas. No obstante, no voy a tolerar que se me falte el respeto en mi cocina. Como vuelva a ocurrir, no me va a temblar el pulso. Y me da exactamente igual de quién sea el apellido. Y me da... ¡Maravilla! ¡Eno, maravilla! De verdad. O sea, maravilloso. Estos señores te quieren hacer la última foto para ilustrar el artículo. Pero si hemos hecho un montón en la sala. Ya, pero quieren hacer una aquí, en tu cocina, en tu ambiente, en tu hábitat natural. Vale, pero grupal. Una foto grupal, porque no hubiese sido posible sin ellos. Venga, todos juntos. Acercaros. Venga. Así, ¿verdad? Venga. Luz y Paola en el medio. Sí. Sí. Que no hubiese sido posible sin ellos. Venga, un aplauso. ¿Nos juntamos más? Venga, más juntitos. Eso es. Y lo siguiente, una escuela de cocina. El Vera Culinary Center. Dale una pensadita. Y no, no es mala idea. Venga, rompan filas. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.